Hola, amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de los proyectos postergados que inevitablemente hemos tenido que por un tiempo dejar atrás. Y la pregunta es si los proyectos postergados producen una inevitable frustración. Pues claro que pienso que sí, que el hecho de interrumpir algo muy acariciado en la vida nos deja con una sensación de frustración. Yo tengo una amiga que trabaja como organizadora de bodas. Y ella tenía una serie de bodas que estaba organizando y todas fueron canceladas. Imagino lo que representa para esas parejas haber acariciado tanto un proyecto, que uno lo mima con tanto cuidado durante tanto tiempo y de momento decir, bueno, pues no puede ser. Igual tengo una alumna que me decía, profe, ¿qué hago con mi tesis? Y yo estaba en plena aplicación y ahora, ¿qué vamos a hacer? No nos podremos graduar. Y mi graduación, que era un momento tan añorado. Y así pudiera estar mencionando muchos ejemplos de proyectos como bodas, graduaciones, 15, viajes, vacaciones, proyectos laborales que implica otro tipo de escenario. Hay muchas cosas que nos tomó de repente y quedaron interrumpidas. Un momento con Patricia. Tengo una paciente que me decía, es que este momento es muy raro, es muy raro. De momento hay que dejar muchas cosas atrás. De momento nos están diciendo que tenemos tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para lo que realmente estábamos. Ahora las prioridades han cambiado. Es algo muy difícil para enfrentar. Y sí, esto exige necesariamente reorientar las prioridades y tener una cualidad que los psicólogos hablamos mucho sobre esto, que es la tolerancia a las frustraciones. La tolerancia a la frustración es algo que se entrena desde niños. Hay niños que tienen más tolerancia a las frustraciones y hay niños que tienen menos, en dependencia de la actitud de los padres. Padres extremadamente complacientes, todo lo que el niño demanda se le da. Y cuando la vida los frustra o les interrumpe algo que desean, pues inmediatamente hacen una reacción explosiva y una perreta. Porque la frustración tiene que ver con manejárnoslas en el tiempo, con algo que tenemos que renunciar a la hora, algo que tenemos que hacer el duelo de que no podemos hacerlo ahora, en pos de lograr una meta o algo en el futuro. Y este es un manejo del tiempo, un manejo de estas emociones negativas que nos producen la no satisfacción inmediata de un sueño, de una meta, de un proyecto. Un momento con Patricia. La tolerancia a la frustración tiene dos cualidades importantes que nosotros tendríamos que entrenar. Una es la flexibilidad, es decir, cuando la vida de momento irrumpe con una nueva realidad, pues hay que tener una cierta flexibilidad y no una rigidez del pensamiento que nos lleve a atarnos, a pegarnos obsesivamente a aquello que tenemos que dejar atrás. Es decir, la flexibilidad es una postura sana, psicológica, que nos lleva a movernos y a navegar y a surfear las grandes olas que a veces nos traen las tempestades de la vida. Por lo tanto, esta flexibilidad es algo que se entrena, es algo que implica ciertos desapegos momentáneos para aceptar que hay cosas que tenemos que postergar y tenemos que dejar. Y la otra cualidad importante que tiene que ver con esto es la paciencia. El cultivo de la paciencia es saber esperar, saber que todo tiene un tiempo, que en la vida hay un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo y que si este es el reto o el desafío que nos queda por delante, pues ese es el que tenemos que enfrentar, dejando en moratoria o en espera esos proyectos. Realmente, en este momento hay proyectos interrumpidos, pero no hay moratoria para los sueños, para las esperanzas, para seguir acariciando aquello que hemos dejado en pausa, pero que de seguro en algún momento con voluntad, con flexibilidad y con paciencia vamos a poder nuevamente atesorar. Pues el tiempo, como siempre, se me terminó. Espero que se cuiden mucho y hasta el próximo momento. ¡Gracias!